Tras la auditoría que se le hiciera a la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses OMSA, la cual reveló serias irregularidades millonarias, el dirigente choferil Franco Macorizano Cristino Rodríguez dijo que no son nuevas estas irregularidades dentro de la entidad del gobierno. Aquí se enjuicia el que el gobierno quiere. La OMSA ha sido una institución que la han cogido para chantajear dirigentes, para comprar dirigentes, ahí tiene el caso de Quevedo, sale de ahí también, ahora sale de Junior, todo ese engranaje de mafia que ha existido en la OMSA. Bueno, pero ahora la ley creo que la va a regular y que habrán compañía privada que se harán responsables de esas instituciones y que en los próximos días también se está hablando de nuevos corredores que se van a sustituir. Villa se muestra incrédulo ante los cambios que se generarían ante los actos de corrupción descubiertos dentro de la OMSA. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!